¡Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria! ¡Que empiece el duelo! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Marín, es tu turno! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Marín! ¡Es tu turno! ¡Ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Oh no! ¡Ahora activaré la carta! ¡No! 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 Gracias Fred, sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados Vaya, tal vez Yuki conoce la segunda función que tiene mi carta mágica Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo Jugaré una carta boca abajo Marin, es tu turno Mantén tu vista en el campo de juego Ahora conoce al elemento que te destruirá No, 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 no Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! Marin, es tu turno Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo Mantén tu vista en el campo de juego Ahora conoce al elemento que te destruirá ¡Gracias Fred! Sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados Vaya, tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh no! ¡Aric! Me encuentra solo a un paso de ser derrotado ¡Ja ja 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 ja! ¡Marie! ¡Es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! Ahora jugaré con esta carta mágica ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! HA 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 HA! A House of Five Marich! ¡Es tu turno! ¡Revelaré mi carta boca abajo! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Pero qué demonios es eso! ¡Esta vez no podrás defenderte, faraón! ¡No, eso no puede ser! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Y bien! ¿El faraón finalmente se ha dado cuenta que no puede ganar este duelo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haré todo lo posible para que tu sentimiento sea lento y abrumador! ¡Y bien! ¿El faraón finalmente se ha dado cuenta que no puede ganar este duelo? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora jugaré con esta carta mágica. Ahora jugaré con esta carta mágica. ¡Mari, es tu turno! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Eso quiero verlo, Pharao! ¡Mari, no dejaré que tú ganes! ¡Buen intento, Pharao! ¡Actívate carta trampa! ¡Mari, es tu turno! ¡Buen intento, Pharao! ¡Actívate carta trampa! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Eso quiero verlo, Pharao! ¡Mari, no dejaré que tú ganes! ¡Voy a derrotarte, Mari! ¡Eso quiero verlo, Pharao! ¡Mari, no dejaré que tú ganes! ¿Acaso sabías que puedo sacrificar cualquier monstruo que yo desee? ¡Tu reino del terror ha llegado a su fin! ¡Ahora podré cumplir con mi destino! ¡Y librar al mundo de tu maldad! ¡Para siempre! ¡Mari, ¡Para siempre! ¡Ja, en verdad lo haré! ¡No! 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 ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Oh no! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡Marín, es tu turno! ¡No! ¡Voy a derrotarte, Marik! ¡Eso quiero verlo, faraón! ¡Arik! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Estás acabado! ¡La victoria ahora me pertenece! ¡No! ¡No dejaré que esta locura continúe, Marik! ¡Ahora jugaré con esta carta! ¡Renace el monstruo! ¡No! 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 ¡No dejaré que un duelista puede aprender más de su derrota que de su victoria! ¡Y es cierto! ¡Gracias! Estoy plenamente seguro de que podré gozar mi victoria ¡Empieza el duelo! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Empieza a partir de esta carta mágica! ¡Voy a la vuelta con esta carta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marie, es tu turno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi estimado faraó! ¡Te mostraré la primera de todas las sorpresas que tengo para ti! ¡Mari, es tu turno! ¡Buen intento, farao! ¡Activate carta trampa! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! Gracias Fred, sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste, y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados. Vaya, tal vez Yugi conoce la segunda función que tiene mi carta mágica. ¡Y ahora jugaré! ¡Resurrección de monstruos! ¡Oh no! ¡Aric, te encuentras solo a un paso de ser derrotado! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Mari, es tu turno! ¡Revenaré mi carta boca abajo! ¡Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo! ¡Hare todo lo posible para que tu sufrimiento sea lento y abrumador! ¡Esa fue una pequeña prueba de lo que te espera! ¡Así que prepárate! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Mari, es tu turno! ¡Voy a derrotarte, Maric! ¡Eso quiero verlo, faraón! ¡Mari! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Marin! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo ¡La oscuridad ha llegado para quedarse! ¡Y no habrá salvación alguna para ustedes! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Marin! ¡Es tu turno! ¡Esta carta en modo de defensa! ¡Jugaré una carta boca abajo! ¡Marin! ¡Es tu turno! ¡Revelaré mi carta boca abajo! ¡Oh no! ¡Jugaré esta en modo de ataque! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Marie, es tu turno! Ahora jugaré con esta carta mágica. ¡Buen intento, faraón! ¡Actívate carta trampa! ¡Esta carta, en modo de defensa! ¡Marie, es tu turno! ¡Gracias! 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 Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. Y ahora, activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Y bien! ¡El faraón finalmente se ha dado cuenta que no puede ganar este duelo! ¡Esa fue una pequeña prueba! ¡Es lo que te espera! ¡Así que prepárate! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Observa bien! ¡Todos los monstruos que se encuentren de tu lado serán exterminados! ¡Oh no! ¡No, sí! ¡Buen intento, faraón! ¡Activa esta carta trampa! ¡Ahora jugaré con esta carta mágica! ¡Cantar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mare, es tu turno! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de下lo! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mare! ¡Es tu turno! ¡Mare! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. Gracias, Ken. Sabía que tu carta me salvaría justo en el momento en el que me la entregaste. Y aunque no lo creas, nuestros espíritus están conectados. Vaya, tal vez Yuki conoce la segunda función que tiene mi carta mágica. ¡Marín! ¡Es tu turno! Y ahora activaré la carta mágica que terminará este duelo. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Estoy muy orgulloso de ti